Es lo mismo que el caso que estás planteando, la Secretaría de la Función Pública va a revisar nada más que se tiene que tener elementos, se tiene que tener pruebas, no se puede hacer un juicio sumario, no se puede promover un linchamiento público, no se pueden hacer montajes como los que hace Loretta Mola o el periodista este premiado de Estados Unidos, Tim Golden, Loretta ahora fue a entrevistar a un jefe de una banda que le dijo que yo había recibido o me habían entregado recursos o habían aportado a la campaña del 2006 y todo un gran despliegue informativo, pruebas, no están las pruebas. ¿Y para qué ese montaje de manera ridículo, un encapuchado, pero además que tiene que atravesar sierras, me dicen, para poder llegar a donde está el campamento de este grupo y del jefe del grupo? Yo creo que eso lo hizo ahí donde tiene su hacienda, aquí en Valle de Bravo debe de tener ahí como los… ¿cómo se llaman los sets de televisión, de ahí de Televisa, donde decía lo de García Luna y todo. Él es el que tiene que dar una explicación cómo es que se hizo tan millonario, tan rico y sus vínculos con García Luna, eso es lo que tiene que explicar, pero están muy molestos. De hecho, hay una carpeta de investigación contra este funcionario, presidente, por este ilícito de enriquecimiento inexplicable, es la fe diagonal FEMCC-Ciudad de México, diagonal 2023. Sí, lo que hacemos es que le pedimos a la Función Pública para que también le solicite a la fiscalía cómo está este asunto, cuál fue el resultado de la investigación, si te parece. Presidente. Gracias. —Así que le presento, por favor, las profesores…